a ella le gusta el chico no hombre, échate la última el sistema de doctrina en vez de crear pensadores eso es una mente, eso es una mente colonial si ves, ni no te vas, ni te vas, ni te vas si ves, ni te vas, ni te vas sumisa todo eso hay que desmontarlo oye, tu sabes que los videos bueno, viste a mandar tu video bueno, viste a mandar tu video me pusieron a mi en youtube todo eso hay que desmontarlo repórtalo repórtalo todo eso hay que desmontarlo repórtalo mira, el que te suba a youtube repórtalo repórtalo a youtube si quieren buscar dinero que se pongan a trabajar o que hagan videos creativos no tienen por qué usar tu imagen no, pero yo lo escribí yo le digo padre, quítame youtube quítame youtube porque yo no sé porque yo estoy ahí es usted que no, que no me iba a quitar no, no, que no, que no me iba a quitar que yo hice sobre Cuba del signo político sexual y yo lo puse y te lo puse tengo dinero Gracias.